Vuelve Por favor, como estés, como sé, que a nadie le importa Aunque te hayas manchado de todo, para bien sigo No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado No me importa si eres otra, no me importa si has pecado Vuelve, te lo ruego, porque estoy desesperado Decidido acertar lo que sea, tú has ganado Y ya lo ves, que sí, y soy un hombre capaz Sin ganas de vivir Desesperado, necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa puerta, que solo quiero estar Vuelve, aunque vengas de Dios, sabe dónde Aquí está tu casa Aunque te hayan tocado mil manos Para mí es igual No me importa lo que diga, no me importa lo que has dado No me importa si estás limpia, no me importa lo pasado Vuelve, te lo ruego, porque estoy desesperado Decidido acertar lo que sea, tú has ganado No me importa lo que sea, tú has ganado No me importa lo que sea, tú has ganado No me importa lo que sea, tú has ganado No me importa lo que sea, tú has ganado No me importa lo que sea, tú has ganado No me importa lo que sea, tú has ganado No me importa lo que sea, tú has ganado No me importa lo que sea, tú has ganado Ten piedad en mí, desesperar, decidir aceptar lo que sé, busca mi vida, no lo ves que sin ti solucionar, sin ganas de vivir. Gracias por ver el video.